saludos amigos free away félix hoy es lunes un lunes muy caluroso madrugue esta mañana me levanté a las cinco y media de la mañana a esperar a yang y ya usualmente llega a las seis pero hoy no vino que viento está haciendo que bueno y en realidad el vino él estaba está trayendo madera para acá me llama pacha vente bacham que no te vayas para allá no cogiendo que está montando de ella mira está vivo se levantó contra de bachas la chance de montar cuando cogí que está tan caluroso y como iba diciendo pues ya vino como eso de las 8 de la mañana vino con la guagua llena de madera que se encajó por aquí en esta área aquí y se les rompió el muffler y se les rompió el muffler volvió y se fue al rato volvió con más madera y dice fue otra vez así que el abajo para acá son unos paneles que necesitamos para ir poniendo las vigas pero ahora mismo y estaba hablando esta mañana con esta madera las trajo estos pedazos para hacer las vigas se está buscando esas maderas porque tiene una madera que se la había llevado para hacer unas cosas y los hermanos y los tíos se las llevaron no sé para dónde y esa tienda está a comer y ahora está como preocupado no te preocupes eso madera mira ahí hay más pero con eso es suficiente para lo que vamos a hacer aquí voy a ver si puedo conseguir el zinc que nos falta para el día y ya que él se fue otra vez a aprovechar el día a ver si consigo el zinc se me lo traigan hasta acá para ya te echando esta parte porque esta semana va a estar todo seco pero el sábado supuestamente y que va a llover el avevo vamos a ver hay sequía en puerto rico gente no es truco como iba diciendo pues daniel me llamó esta mañana que iba a buscar una goma que se yo y ahora mismo me acaba de llamar que tuvo un choque bendito pero está bien pero la guagua no se puede mover y se queda hasta ahí hasta que venga la policía haga la querella para que reclama el seguro tiene full cover en la guagua y fue una muchacha él está haciendo un viraje no sé y no se percató que venía una muchacha por el camino y lo chocó así que él dice hay culpa mía y bueno eso se encarga el seguro lo importante que estén bien bueno aquí está yang al rescate de daniel y esa guagua en los metales como cuánto te dan como 50 al lado voy a bailar para allá pero yang que tú le ves ahí de nada del dentro del dentro pero aquí debemos tener la guagua la partida y esto está partido eso nada más es fácil de arreglar la regla de 5 minutos el dealer se va afuera japonés japonesa alfredo trapo de viejo estoy guiando aquí en Puerto Rico bueno, ahí va la bebé y yo creo que Bebo se queda en el pueblo pues yo pensé que iba en la grúa porque él se fue no, pero también el bulto de él está aquí y él no puede abrir eso ahí porque no tiene chavo allá para comprar ¿qué te cogió a él? ahora la hermana dice traiendo más porquería para acá dije que se la pusiera en el mismo medio ella camina bueno, llegó la bebé otra vez en el parking que estuvo ahí parqueado estos días donde fue a tener el bumper de donde chocaron donde fue a tener el bumper aquí está el cajito de los sándwiches tacos suaves, burritos, hot dogs y ahí viene con el bumper mira mira que dos el veterano y el y el asistente mira Ford fabricación ordinaria rotura diaria se robaron la parte de arriba chate se la llevaron si dije al muchacho que alguien vino se paró y se llevó la parte de arriba del bumper de verdad se robaron la parte de arriba pero está todo esbaratado la hacía falta wow gente mira como se ha puesto este caminito esto está te acuerdas que lo habían arreglado bien bonito y ver allá como está se perdió bien perdido ahora aquí woohoo ¡Suscríbete al canal! ¿Se habrá ido con ellos? Venga, sí ¿Dónde está? ¿Está pachá? Ya está en lo de él Mira el monte, cómo estás, qué lindo No me voy por el directo Porque se derrumbó y no sé dónde ¿Viste? Ok Porque mi hijo se había derrumbado o algo Pero no sé dónde Ahí se ve ¿Se ve? ¡Gracias! No es tan malo Está bueno Se puede subir ¿Para estar por ahí? Eh, claro No pibes, porque estaba más derrumbado Y vamos a ver ¡Ah, que mucho derrumbe! Sí Está bien Pero ya no vamos por ahí Porque ya subimos en reversa Estamos bien Porque ves que aquí está húmedo Aunque está bien seco allá Aquí Aquí vamos Se está doblando para allá arriba Pero yo creo que no va a llover ¡Wow! Bueno, aquí está Esto está bueno aquí Y llega A la cima del cielo ¡Vemos! Tenemos una nueva víctima Dani Ah, dos Danys today I'm alive First Dani And he is the one on the far right Oh His name is Daniel They call him Dani too Hey Dani And my son And the other guys too He's new too The one with the blue shirt Hola Está bien El otro no Y se ha venido muchas veces Así que tenemos Mira, tres personas nuevas Acá arriba Va creciendo el grupo De las personas Que llegan a la cima del cielo You know, this is I call this Top of heavens Top of heavens Yeah Cima del cielo And that's the Camino del cielo It's the way to heaven The way to heaven And that's why I baptize Those Like the old conquistadores We baptize places And But it's good You have to go up there Where they are It's a better view Mira aquí Mira, ahí hay un limón cabro Bien grande Este es el palo de China Que yo lo había mencionado En el pasado Y está bien bonito Y ahí está El limón cabro Que en este monte Todavía Porque allá en el llano Ya no se consiguen Toronjas Ni chinas O sea Hay como algo Que las está matando Y eso no ha llegado Acá arriba Así que tenemos que tener cuidado De no traerle ese parásito Este es el palo de China Mira que lindo Porque yo me acuerdo Que cuando pequeño Todos estos montes Habían chinas Toronjas En casa habían siete palos De De toronjas Y ahora no hay ninguno Todos murieron Y es una Una lástima Yo sé que ellos llegan a viejo Pero Que los nuevos No nacieron Yabel y Y Dani Están allá arriba Y Yo estoy aquí Disfrutándome esto Aquí la temperatura Está bien rica Con esta gente Que están allá atrás Escucha que Revolú tienen Esto lo de Indiana Jones Se me va Pues no puedo No puedo Con ese Revolú De la Civilización Pero Ya pronto Esta semana Vamos a tratar De subir más A menudo acá arriba Porque hasta el seco El sábado Va a llover Ahora que Dani Daniel está aquí Pero lo que vamos a hacer Es venir Más a menudo A tratar de De acondicionar Esto un poco Sin destruir Mucha vegetación Solamente Abrir los caminitos Y nada Esto Y comenzar Con la chalca Que estamos haciendo Ahí Traer Unos Maderas Que yo tengo Allá abajo Y nada Seguir En el monte Tuyo Mira Esa pica Esa pica Esa pica Oh, I didn't know that Remember when I was a kid and I was holding a really good one Well, that's what they say here But I let them be Just let them be Oh, I thought those didn't matter Well, people around here They say You know No I don't know what they do I never heard of anybody been beaten by one His legs are like waves Well, look, here we want, where they are They want to make a fire I want to make the two-piece gancho To put the barcode back And to put the fire on there And that's the fire And that's the fire I have been like 20 times Let's go Let's go I'm going to the camera I'm going to the camera I'm going to the camera Let's go Let's go Now, here There is no Where to go Here You have to know You have to go Or go You have to go Look Look What Is that If you wanted this If you wanted to do it Look Oner semana que está por ahí no yo la busqué y dos asadas cuánto salió la picota no me acuerdo a mí me costó 20 pesos con 10 cabos en caba bueno eso tenía costado más 20 y pico, 30 y pico ah, pero esta es trooper como 30 sí, pero esta es americana la estoy hecho en Taiwán yo no sé, yo sé Pacha Pacha ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué dice con ellos? ¿No con encina? Él mira para allá y mira y nos mira a nosotros mira ¿Qué más? ¡Vente! No te vas a ir por la piscina Ya que es el primer par Oh my God We haven't paid insurance here yet I have no insurance either ¿Dónde va? ¿Así que tú tratas a las amistades? Yo me digo, dame acá, muchachos que tú no estás haciendo el trabajo Sí, pero tú vas a soltarte muy rápido Como quieras No, no, no I do it No, no I do it Hay un dicho que con ayuda hay que recibirla, hay que aceptar la ayuda Ok Ok ¿Hay ayuda no hay ayuda? Ya, ok El culebro va a caer por el pavajo Ahí es un animal, ahí es un viejo que no se por ahí, eso está perdido ¡Pah! 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 Ponemos la Schristel nacha, no tenemos allá chiquito ¿O puede que Déjoren los pavos en el todo? Cada uno de ellos gore con la risa Amor siente ¿Fue característico? Su apartura Ma �ركOSじ2 Deja tu topic La California Es importante Sí, yo iba a comprar uno de esos pasos Porque es como $600 Yo no necesito cortar esa caja Voy a cortar en piezas Para que pueda usar ese espacio Sí, él quiere agua, eso es lo que él quiere ¿Quieres agua? Ahí está, abajo Él nos dio la prensa Él dijo que todos murimos antes de comer esos mangos Porque eso toma mucho tiempo para tener frutos Le dije que el gringo me dio ese Así que no sé Y ya, ya salió y está seco Está muriendo Vamos No, 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 no ¿Quieres agua? Sí Así que vamos a estar aquí 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 En este gran árbol Aquí Recuerdo El día de que acabamos aquí Le preguntamos En este video ¡San composition! La cara Esas son Coming El Guajazo Slamos En este Recresponde Y nos vemos es irónico que estamos en la floresta y tenemos que traer agua y darle un poquito a bachandampur pues claro mira aquí tengo a mi ángel en que está en la cima del cielo y está en florida pero está aquí en la cima del cielo conmigo eso búsquela a simple mili set pues me voy porque todos me están ya mirando mal mira bien está el rap site ok pues está bien hablamos después con tiempo ok ok pues cuídate chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Le ves la palma ahí? ¿Qué te dice? ¿Le ves la palma ahí? Que mira. Pero esto siempre está bien húmedo aquí. Aquí hay como un ojo de agua. Y mira todos los cobos que tengo que sembrar de güey. Es el próximo proyecto. Ven, hasta allí llegamos ahorita. ¿Qué es más cerquita por aquí? Yo creo que eso así mismo tú lo siembras. Un hoyito. No, pues ya, ponerlo. Pero voy a poner por todo ese lado, hasta que no se derrumbe. ¿Ves? Cuando yo me fui, me fui por aquí, ¿ves? Ahí. Pero esto es el arlo, ¿verdad? Está bien. Pachado allá. Ok. Por aquí vamos saliendo ya. Está sequecito. Arreglar todos los caminos está malito. Está húmedo y malito. Así que voy a traer el Deagle para arreglarlo un poco. Pero miren esto allá arriba. Miren esto. Miren esto. ¡Hombre, María! ¡Wow! Mira, mira, mira. Este vino de allá de Filadelfia a darse esta mala vida. En una maquita. Tiene ya su jacimo y guineo. Oye, guindando. Y miren la vista que ese hombre tiene por ahí. Y hay alguien ahí. Estoy en una chilla allá. Es el viento. Es el viento. Yo vi como una mujer que iba por ahí cogiendo. Oye, troja, sí, mamá. Tú estás bien de acosechar para acá. Mira, ya hay uno acá. Está bien. Y este funciona bien con solar. Sí, ya está cargado. Mira, ya viene. Y ahí yo cargo el teléfono. Ahí yo como el teléfono. Tiene varios. Mira, conectores ahí. Sí. Eso me dura como dos días con esa luz prendida. ¿Verdad? Oye, pues bueno. ¿Pero tú trajiste allá afuera? Eso es del amigo mío. Oh. Sí, de allá afuera vino. Yo la traje. Ah, bueno. Sí, pues yo voy a comprar una grande. Bueno, gente, acabo de bajar de la cima del cielo. Estaba comiéndome un arrocito ahí que me preparó Dalí, que estaba en la madre, como dicen por ahí. Y primeramente, mira, recibí una postalita, dice, para Félix o Mr. Arroyo. Wow. Y se voy Félix de Lee Rodríguez. Aquí en, mira, de April Garden, en Las Piedras. Tú aquí cerquita. Casi, casi vecina, dice ella. Vamos a ver. No estamos en Navidades todavía. Serán postales de huracán. Y no sé qué decir. Pero tiene un cabro bien grande ahí al frente y dice, va. No, es una hermosa cabrita o un cabrito o un cabro grande. No sé. Vamos a ver. ¿Qué ustedes creen? No nos parecemos. No. No, estamos bien. Bueno. Es Brasilando. Aquí dice, wow. Aquí dice mucho. Felicidades o saludos, Félix. Saludos, Félix. Soy una de tus cuchoscientas fans de tu YouTube channel. Wow. Pero algo que quiero pedirte. Pero algo que quiero pedirte. Que capes al pobre perro. No, Dios mío. ¿Cómo voy a capar el perro? Soy. Ay, Dios mío. Que capes al pobre perro, Pacha. No tienes la mínima idea de todos los dolores de chola que te vas a evitar. Liberándolo de sus bolas. Liberándolo de sus bolas. Ella dice, liberándolo de sus bolas, en paréntesis. Evitando, para que estoy, las líneas son así. Evitando las peleas entre perros por celos de las perritas vecinas y no vecinas. Las visitas al bed a causa de las peleas. Evitando futuro diagnóstico de cáncer en las bolas. Yo no sé, en casa ha habido perros y nunca se han escapado. Y nunca, que yo sepa, ninguno murió de cáncer en las bolas, bendito. Pero, gracias por la sugerencia. Que se te pierda porque anda, eso, enamorado, eso sí que es verdad. Por el barrio y en un carro le puede dar un golpe. Muy cierto. Te tendrás en tu casa seguro y anda, óperalo. No propiense mucho, es para el bien del pobre Pacha. Y de tu paz mental. Y la paz de Pacha, mental de Pacha. Volar de Pacha. Un consejo de parte de Lee. Y tiene un perrito dibujado. Rescatista que ama a los animales. Y cuida de ellos. By the way, I enjoy your videos. You are spot on. Sabe, en el punto. Blessings. Bendiciones. Gracias. Mira esto. Lee Rodríguez. Te agradezco mucho el consejo. Y es que yo todavía estoy, no sé si, si, si capaz la Pacha. Sabe, no sé todavía. Pero, lo estoy considerando. Pero es que se dañan los perros de Pacha. Y Pacha se pone gordo y vago. Y Pacha es tan activo. ¿Tú me entiendes? Y no sé qué decirte. No sé. Pero, tienes mucha razón. Sobre lo de que se pierde. Va a tener muchos problemas. Lo pueden matar. No lo pueden encontrar otra vez. Y eso es la realidad. Es tan difícil. Porque nosotros los hombres. Es gente que coja esa idea con nosotros. Esperamos a ver si es que es capaz la este. ¡Oh! Veremos. A ver qué hacemos. Pero gracias por el consejo. Gracias por tomarte el tiempo de escribirme. Y gracias por la linda postal. Está muy bonita. La escogita es muy bien. ¡Bien! Bueno, anyway. Cambiando el tema. Hoy fuimos a la cima del cielo. Y la pasamos muy bien. Llevamos a varias personas allá. Fuimos a dos vehículos. Y Daniel, que es el dueño de toda la finca. Nunca había estado allí. Bueno, después que se hicieron los caminos. Cuando eran los chamaquitos andaban en toda la finca. Allí estaba bajito. Habían vacas y de todo. Pero fuimos allá arriba. Estaba bueno el día. Más fresquecito que acá abajo. Tengo unos calores y una sequía tremenda. Pude ver los daños que ha causado la lluvia. Algunos derrumbitos. Pero es cosa normal. Se va acomodando la tierra. Y eso es de esperarse. Estuve hablando con mi hijo, Yadiel. Y estamos, ya tenemos el website. Ya está bien adelantado. Sobre, estamos mirando las t-shirts que vamos a vender. De Stray Away Felix. Tenemos varias ideas. Mañana él va para Caguas. Estamos buscando el sitio que sea más económico. Para hacerlas. Para así pasarle esos ahorros a ustedes. No es que yo no quiero vender las t-shirts que sean muy caras. Las queremos de manga larga. Que tenga como Stray Away Felix. Y algún dicho aquí. Unas frases que sean bonitas. Si usted tiene alguna frase. Que sea sobre viajes de vida. Algún refrán. Que no sean cosas malas. O un doble sentido muy malo. Que a muchas personas no les gusta eso. A mí me encanta. Pero que. Para una t-shirt. Se ve. Ya hay una que diga. Que dice Mojimetro. Y va a decirle aquí en la manga. Va a decir Stray Away Felix. Y va a tener un mojito dibujado ahí. Pero hay muchas. Muchas frases que queremos usar. Estamos considerando hacer una t-shirt nueva. Un diseño nuevo cada mes. Hacer 12 diseños. Uno para cada mes. Y usar diferentes frases. Cosas que sean buenas. Que sean fáciles de entender. Especialmente para otro boricua. Que la ve de lejos. Y va a decir. Oh, este es boricua. Y hay frases también. Que de toda Latinoamérica. Y usarlas ahí. Sabe. En la t-shirt. Yo quiero. Un pequeño logo en el frente. Al logo de Stray Away Felix. Tengo varios en mente. Pero todavía no he decidido por uno. Que ese va a ser el logo. Que siempre va a estar. Cuando usted lo ve. Va a identificar mi canal. Y en ese es el plan. Que estamos ahora. Trabajando. Además. De este techo. Y de todo esto. Ya vino hasta mañana a las 8. Yo me levanté a las 5 y media. Pero él tuvo que buscar una madera. Y desgraciadamente pues. Tenía que ir a hacer otras cosas personales. Y trabajó un par de horitas. Y se fue. Así que mañana. Pues él viene a las 6 de la mañana. Y fui a buscar el cine a la ferretería. Y no. Y está mezclado con otros cines. Y yo quiero 11 planchas. Y no pudieron sacarlas a tiempo. Mañana los voy a llamar. Para ver si ya las pudieron sacar. Y para ver. Para comenzar a poner el techo. Porque ya el sábado. Hay sequía. Pero ya para el sábado. Se espera que llegue una onda tropical. Y supuestamente va a llover. Yo quiero tener ese techo ya antes. Porque si esa madera se moja. Y con el sol que está haciendo. Le da. Se va a doblar toda. Aunque ya está clavada. Así que la mantienes rígida. Como quiera. Con el tiempo. Va a buscar la vuelta. Así que hay que cubrirla. Lo más pronto posible. Para que no coja vuelta. Porque al mojarse y secarse. Ahí es que se ponen los huevos a peso. Y otra cosa que le iba a decir. Es que ayer el video salió tarde. Yo lo procesé. Lo hice temprano. Y al mediodía estaba hecho. Lo dejé bajando. Cuando llego me fui. A hacer unos quehaceres. Cuando regreso. Todavía estaba a 40%. Y se quedó ahí. Trancao, trancao. Chequeé la internet. Chequeé todo. La computadora. Comencé de nuevo a bajar el video. Y no bajaba ni para nada. Y nada. Esto. Lo que hice fue que busqué la laptop. Lo transferí a la laptop. Y me fui al frente allá. Y bajó más rápido. Ya como a las 11 de la noche. No me acuerdo. Como a las 10. Bajó. Pero mi intención era que estuviera a las 6. Ya hoy son las 7 de la noche. Y mira. Estoy grabando. Así que en lo que voy. Lo proceso. Y todo lo que sé yo. Y lo pongo. Va a tardar un poquito. Como a las 9 de la noche. Saldrá este video. Pero mi intención es siempre bajarlo como a las 6. Y nada. Pero miren. Es atardecer. Aquí estoy en el poquito de Ranchito Arroyo Kayaki. Pronto tendrá vida. Y nada. Esto. Voy a cerrar el capítulo de hoy. Fue corto. Empezamos. Como dije. Tempranito. A las 5 y media de la mañana. Ya no vino. Estuve tomando café hasta que llegó. Luego me llamó Daniel. Que tuvo un accidente de tránsito. Fuimos. Lo asistimos. Lo ayudamos. Trajimos a la guagua aquí. Fuimos a Pet Boy. Compramos las piezas. Que se les rompieron. Esto. Mi hijo Iván vino. Se la instaló de gratis. Lo ayudamos. Y. Y ya la guagua está corriendo. Y él. Esto. Ahora tiene que reclamarlo del seguro. Y hacerlo. Pertinente. Las otras personas que estuvieron envueltas. Gracias a Dios. Estaban todos bien. Una muchachita. Con dos muchachitos pequeños. Yo creo que una de las niñas. Yo creo que se dio un golpecito. Pero no es. Nada grave. Pero la llevaron al hospital. Porque hay que chequearlo. Y es muy importante eso. Yo espero en Dios que. No sea nada de gravedad. Y que todo salga muy bien. Lo material. Eso se arregla. Para eso están los seguros. Pero. Mi preocupación era en las personas. Si estaba todo bien. La niña. Pues. Se veía en buenos espíritus. Estaba comiendo unas papitas. Vive. De Burger King. Y se veía bien. Pero que le dolió un poquito el brazo. Para que vele. Y. Pero. Yo espero que. Este todo bien. Y nada. Pues. Como siempre les digo. Suscríbase. Denle like a los videos. Muchos like. Muchos like. Que son importantes. Comenten. Y desde aquí. Ranchito Arroyo. Me despido por ahora. Chao. 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 Gracias por ver el video.